con 38 años de servicios profesionales en enfermería, especialista en el área materna infantil, salud del niño y del adolescente, con experiencia en gestión pública, docencia, liderazgo, evaluadora de competencia, certificada por CINEACE, consejera nacional de salud y muy buena interrelación con el equipo de enfermería multidisciplinario y multisectorial de la salud. Actualmente jefe del servicio asistencial en los servicios de neonatología quinto BIC del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Salud, presidenta del comité de alto nivel del Colegio de Enfermeros de Perú, presidenta de la Asociación Peruana de Enfermeras, especialista en materna infantil, miembro del comité programa de lactancia materna en el Colegio de Enfermeros de Perú, docente de la Universidad Nacional Cayetano Heredia, facultad de salud, docente del diplomado en la especialidad de neonatología en el Instituto Nacional de Salud Pública, miembro de la Comisión de Evaluación de la Comisión de Evaluación de las especializaciones técnicas del material biomédico en Red Rebagliati, evaluadora de competencias 2022-2025 en los de los profesionales y no profesionales de la salud acreditada por Cinease, líder del colectivo de enfermeras, enfermeros, intégrate con el lema Unir para Trascender, representante de la Comisión de Enfermeras con cargos de jefatura del Departamento de Enfermería Red Rebagliati. Bueno, tiene usted una amplia experiencia en este tema y ahora quedamos atentos a su... Muy buenas tardes con todas ustedes. Bien, agradecer primero a la decana Patricia Bolaños por haberme invitado a compartir con ustedes a través del Consejo Regional La Libertad, esta parte importante en relación a los temas de neonatología. Quiero hoy día a todas ustedes, sobre todo aparte de que va a ser una exposición, sea un compartir de experiencias, compartir de todo lo que nosotros yo pueda aportarles a ustedes en relación a todo lo que es la gestión relacionada y que la vamos a poder nosotros articular en esta conversación, en este conversatorio de lo que es la parte asistencial, administrativa, administrativa, que se une también con la parte de la gestión pública y ver, porque en el recién nacido, en la neonatología, tenemos que conocer mucho la parte de lo que es las políticas públicas que hoy en la universalización de la salud la tenemos que tener en cuenta. Entonces, quiero, permítanme ustedes compartir con mi pantalla y comenzar pues este conversatorio con todos ustedes, ¿sí? Por favor, si me pueden permitir compartir la pantalla para poder iniciar la exposición. Un saludo a todas nuestras colegas de la libertad, un saludo fraterno, y vamos a poder nosotros esta tarde, ya para nuestra noche, compartir estas experiencias y sobre todo que sea el aporte para cada una de ustedes, que es lo más importante. Muchas gracias. Me avisan, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, ¿no? Perfecto. Estoy compartiendo pantalla. No sé si están visualizándolo bien. Por favor, si alguien me da la voz. Sí, sí, sí. Colegas, si alguien me da la voz. Estoy compartiendo bien la pantalla. A ver si algún miembro del consejo regional me da la voz. Correctamente. Perfecto. Muchas gracias. Bien, quiero compartir esta tarde con ustedes, compañeras, colegas, muchas seguramente están en la parte de la gestión y las que se orientan y se camina a la parte de la gestión de administración en enfermería, a la gestión del cuidado en la parte de neonatología. Hoy estamos verdaderamente tan amenazados por otras profesiones que merece en este momento tomar posicionamiento, fortalecimiento en todo lo que es el conocimiento para que estas competencias nuestras se den dentro de la parte fundamental, principal, en el sustento de por qué una enfermera en neonatología tiene que iniciar. Desde el momento en que la mujer sale embarazada hasta el momento del alta. Nosotros poco a poco hemos ido explorando muchos aspectos en relación a cómo podemos nosotros ir mejorando estos procesos en la medida que no solamente es porque estamos amenazadas por una profesión como son la parte de obstetricia y ahora con la parte de nutrición. Porque ustedes saben que ahorita nos vamos a enfrentar con las nutricionistas hay una resolución 010 donde establece en la parte de los cargos de cada puesto de trabajo de las nutricionistas evaluar la nutrición del recién nacido en la lactancia materna durante el alojamiento conjunto. Ya hemos iniciado nosotros en el hospital regal y ustedes saben que cuando nosotros las enfermeras hacemos un reclamo lo tenemos que hacer con sustento realmente marcado dentro de la parte normativa legal. En este proceso, 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 en esta parte que yo les voy a dar a conocer, es justamente en el empoderamiento que nosotras todas las enfermeras necesitamos. Los enfermeros del Perú tenemos nosotros que abordar ya los espacios no solamente en establecer una queja y quedarnos ahí, sino tomar el problema, la propuesta y sentarnos a una mesa de trabajo. ¿A qué? A solucionar los problemas para mejorar justamente y a todas las autoridades tenemos que darle a conocer de que somos las enfermeras en los únicos profesionales que estamos las 24 horas del día permanentemente en un centro asistencial en cualquier punto donde nosotros nos encontremos. Entonces, esto fundamentalmente para nosotros hoy día hemos estado viendo, porque hay muchos cambios a nivel de la seguridad social. Ustedes saben que han cambiado al presidente ejecutivo. y vamos a iniciar una mesa de trabajo en relación no a ponernos en contra de las nutricionistas, sino a establecer justamente, a aclarar cuáles son las competencias de cada profesional. Y así ganamos compañeros. No nos vamos nosotros allá a ver procesos de de denuncias judiciales donde gastamos más en perdemos mucho tiempo cuando nosotras mismas, nosotras, las que estamos en el en el puesto de trabajo, podemos solucionar el problema, ¿no? Y no llevar, por ejemplo, ahora yo estoy en el comité de alto nivel y decía, miren las obstetrices, la denuncia que están haciendo en la maternidad de Lima, si muchos no lo conocen, en la maternidad de Lima el director, la esposa es enfermera y el aperturado, todo el espacio de las competencias que es de la enfermera en la parte de ginecología, en la parte de inmunotología, pues las obstetrices hoy día han protestado y han salido a decir, pues, de que el director es esposo de una enfermera enfermera y que por eso, y yo me pregunto y cuando estamos al otro lado, cuando el director es esposo de una tercera, pero en eso, en esos temas no nos vamos a complicar nosotros la vida, en esos temas ya no podemos nosotros estar tomando, sino tenemos que hacer la esencia de nosotros, compañeras, colegas, es la parte de la gestión de nosotros, es la parte de la política de enfermería que nosotros tenemos que ya ir creciendo creciendo en ese aspecto, ¿no? Y realmente ya dejémonos de levantar el dedo para señalar a alguien que dice, no hacen nada, no, levantemos el dedo para señalar el liderazgo que nosotros tenemos en cada centro de salud, en cada espacio de nuestro servicio, en cada momento que como jefe de servicio, o como coordinadora, o como líder de la parte de asistencia, porque todos, como yo les digo, en el equipo de trabajo de nosotros, en el hospital, todos somos líderes, todas tenemos que trabajar en hospital, al crecimiento de nuestra profesión. Y si no, compañeras, verdaderamente no vamos a avanzar, ¿no? El hecho, tenemos que poder nosotros, en este momento, en esta vida que hemos llevado durante la pandemia, donde hemos demostrado que las enfermeras somos la parte importante en la parte, en lo preventivo promocional, emocional, hoy, mucha gente se salva de morir, ¿por qué? Porque ya están vacunados, ¿por qué? Porque ya están vacunados, ¿y quién los vacunó? Los vacunó las enfermeras, ¿quién hizo las inmunizaciones, todo el proceso? Las enfermeras, ¿no? Entonces, este, este aspecto tenemos que resaltar entre nosotros y tenemos mucho para crecer, ¿no? Y yo quiero compartir esta experiencia que cada día nosotros hemos ido ganando en nuestro hospital y en todos los sitios donde puedo apoyarlas, puedo asesorarlas, y puedo decirles, no nos quedemos en una queja, tenemos que ir el problema con una solución, con aportes, hagamos mesas de trabajo, lideremos este aspecto de lo que es la atención integral en la salud neonatal. Esta norma técnica que todas conocemos en la parte de neonatología es la norma que salió de también de muchas luchas compañeras. Era un momento bastante crítico en el año 2013 donde había un intrusismo bastante marcado, ¿por qué? Porque había en la parte política de la de la de esta profesión una participación muy precisa en las comisiones de salud del Congreso de la República, ¿no? Entonces, por ahí también compañeras, cuando tengamos a una líder que se presenta por el Departamento de la Libertad, podemos apoyar, ¿no? Para que podamos nosotros tener representantes políticos, o sea, yo no soy de ningún partido, sino cuando hablemos de política, hablemos de las políticas nuestras, de las políticas que estamos nosotros como enfermeros libres de poder nosotros emanar aportes, conocimientos, nuestras competencias, para que nuestro país tenga una salud de calidad, para que nuestro país, nuestra población tenga a una población infantil sana. Que nuestros niños, que nosotros atendemos en los hospitales, que nosotros hacemos, damos la bienvenida de ese nacimiento, de ese bebé en la sala de parto, porque nosotros los recibimos para su primer llanto, para su primer contacto con la mamá. Esto es un aspecto que nosotros tendríamos que hacer compañeras, porque esta es una parte que emana una política, que es la política de la salud y la universalización, ¿no? Entonces, esta parte fue en el año 2013, recuerden ustedes que un 24 de diciembre del año 2013, donde se nos cuestionó de que por qué en una Navidad, entre gallos y medianoche, salió esta normativa. Pero no salió la normativa de la atención integral de salud neonatal, solamente esta norma, ¿no? La resolución salió también para la atención integral materna. Entonces, la resolución 827 era la aprobación de lo que era la atención integral de la salud materna. Esta resolución daba a conocer, tanto la 827 como la 828, daba a conocer que había dos profesiones, profesiones que tenían, dos profesionales de la salud que tenían competencias muy diferentes, una para la atención de la madre y otra para la atención del recién nacido, ¿no? Esto nos permitió a partir de este año ir, pues, procesando toda la parte de lo que es las competencias de las enfermeras en la sala de parto en las áreas de neonatología. Pero a pesar de ello, no se quedaron tranquilas y han ido, pues, a medida que hemos pasado estos años, ellas han ido viendo la forma de poder quitar un espacio donde nosotros decimos, no hay personal, no hay recurso humano para poder poner a una sala de parto, y ellas han ido abordando. ¿Por qué? Porque hay una parte donde dice que ante la ausencia de la enfermera, atiende la octetriz. Y también dice, eso dice en la 828, en la norma técnica 106, y también dice en la 827, norma 105, dice que si en el parto no hay octetriz, ante la ausencia de la autetriz, podrá intervenir la enfermera. Pero, ¿nosotros hemos fastidiado en este espacio? No. Pero sí nos ha molestado en el espacio nuestro, ¿no? Entonces, ahí, pónganse ustedes a hacer un análisis, ¿no? ¿Por qué motivo nosotros estamos en estos conflictos? Porque no hay un empoderamiento de nosotros, y tenemos que hacerlo, y por eso es que hoy me invitaron con ustedes para yo contarles y darles a conocer mi experiencia. Y parte, primeramente, por nosotros. No parte por ninguna otra parte, sino por nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo la norma, sea la norma, compañera que sea, ¿no? Y ahora nos vamos a poner en el puesto de enfermera de neonatología, o quizás en otro puesto, pero en este momento, en el puesto de la enfermera en neonatología. Como enfermera de neonatología, que tengo una norma número 106-2013, aprobada con resolución ministerial 828, un 23 de diciembre del 2013, publicada en el peruano, y luego reglamentada. ¿Ok? Ante el salud, ante todos los otros estamentos que han tomado este documento, madre, como referencia para poder normar también en los diferentes establecimientos la atención integral neonatal. ¿Ok? Entonces, tenemos esta norma, y me dirán, sí, ya la conozco, pero el director se ríe, dice que no hay plata, no hay presupuesto, no puede contratar personal, no porque solamente tenemos un parto diario, y a veces no hay parto, o a veces tenemos dos, tres partos, o a veces tenemos en nuestro puesto solamente al mes 100 partos, 80 partos, no amerita que una enfermera esté permanente, por eso que la enfermera tiene que correr de la sala de cuidados transicionales, de la sala de observación, o de la sala de cuidados básicos neonatales, o de la sala de cuidados intermedios, corriendo a atender a la sala de partos. ¿No? Entonces, esa disyuntiva, y ayer estuve con las chicas de imagen también, hablando, que tienen este problema. ¿No? Que no justifica que una enfermera permanezca en la sala de partos. Entonces, para poder comenzar, ahí va la problemática, y pues no tenemos, y la jefa, las coordinadoras, yo soy jefa, las jefas, cuando dicen, pero el director dice que no hay plata, el gerente dice que, ¿para qué? Mi supervisora dice, oye, ¿cómo vas a querer una enfermera en sala de partos? Y me lo dicen a mí, una enfermera en sala de partos permanente ahí, y cuando no hay partos, ¿qué hacen? ¿Qué producción tienen? Y mientras tanto, en la sala de medicina, con todo el respeto a mis compañeras de cirugía, de medicina y de otras especialidades que tienen, hay una enfermera para 28, 30 pacientes. Y acá la enfermera, en sala de partos, a veces no hay partos. ¿Cómo se puede perder un recurso humano aquí, en la sala de partos, cuando no hay nada, ningún parto, y allá al frente, pobrecitas las enfermeras, también están dándole duro. Sí, pues, pobrecitas las enfermeras, que se tienen que dar duro. ¿Por qué? Porque no hay una gestión, compañeras. No hay una gestión en la cual nosotros, digamos, pues, oye, vamos a completar el equipo. Estamos siempre con la brecha, y la brecha, y la brecha, y la brecha, y hasta ahorita la brecha no es, este, no se puede dar, no se puede satisfacer, dar el equipo completo. Bien. Bueno, nosotros tenemos, les voy a dar los tics. Bueno, nosotros tenemos una normativa, y tenemos una parte importante que nosotros tenemos que establecer la implementación de esta normativa. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Acción de cumplimiento de la normativa que se va a implementar. Y la acción de cumplimiento, compañeras, establece que toda norma y resolución se sostiene en una ley. ¿No es cierto? Entonces, la 27482, o sea, cualquier ley que tengamos, la ley de la universalización de la salud, la ley de los servicios de salud, la ley nuestra, la 27669, la ley de los profesionales, por decir, las orquitrices, la 27853, ¿no? Porque tengo que saber las leyes que se sostienen para poder yo hacer esta acción de cumplimiento. ¿Ok? Muy bien. Esta acción de cumplimiento, cuando al director, al gerente se le dice, no, nosotros no sabemos si tienen platos. Ustedes tienen que hacer acción de cumplimiento a la normativa. Y dar nosotras las estrategias para la implementación del recurso humano y material, que ahora les voy a enseñar. ¿Bien? Líneas de acción. ¿Cuáles son las partes de que nosotros podemos accionar? La propuesta que tenemos que dar, el aporte para la implementación con estrategias de esta normativa. Ah, no, no solamente es ir, pues, y decirle, aquí está la normativa, acción de cumplimiento, tiene que cumplir el director. No, tengo que ir como que soy la parte importante de esta estrategia, de este cumplimiento, de esta normativa. Siéntanse ustedes importantes, compañeras, porque ustedes son importantes. En este accionar de nosotros de poder cuidar la vida y la salud de las personas. No nos descuidemos en eso, que nosotros somos profesionales importantes en el país y en el mundo. Pero no nos damos esa importancia. Todavía sentimos que muchos servicios, discúlpenme el término, somos arriaditas por el médico. Oye, enfermerita, tráeme esto, jáleme esto, come esto, que le tectoscopio, que la visita. Oye, compañeras, en mi servicio, eso terminó. Tanto el médico como la enfermera, el técnico de enfermería, el camillero, el que está en la puerta, tienen sus espacios respetables. Todos trabajamos y aportamos, ¿para qué? Para la salud, para la recuperación de la salud de una persona. El médico en el tratamiento, nosotros en el cuidado, conjuntamente con nuestra técnica, con nuestra auxiliar de enfermería. Entonces, tenemos que ser importantes. ¿Por qué decir, ah, no, lo indicó el médico? Y bueno, se cumple porque es una indicación médica. Muy bien, se cumple porque es una indicación médica. Pero yo también tengo que decirle las reacciones ante el cuidado que yo he dado. Y también tengo que sentirme parte importante de esa decisión que se toma para cuidar la vida y la salud de las personas. Ejemplo, por ejemplo. Y yo siempre a mis compañeras les digo, ¿no? Un neonato, un recién nacido, primer día, segundo día nacido, el médico indica ocho tomas, ocho tomas, ocho tomas. Llega el tercer día, ocho tomas. Pero no evaluó si la mamá ya tiene buena producción de leche, no vio si el bebito está tolerando bien o no está tolerando bien. ¿Por qué? ¿Quiénes somos las que tenemos que nosotros decidir si ese bebé toma o no toma las ocho tomas? Nosotras. Porque nosotros evaluamos al bebé. Nosotros evaluamos a la madre si tiene buena producción de leche. Entonces le tenemos que decir, doctor, discúlpeme, pero ocho tomas usted no le deja. Porque esa mamá, mire, ya tiene buena producción de leche. Ya tiene una satisfacción al bebé y reporta que el bebé se satisface con la leche materna. Pero hay enfermeras que van y dicen, indicación, cuatro tomas el bebito en la noche. Muy buena producción de leche de la madre. ¿Y por qué le dice las cuatro tomas? Porque indicó el doctor. Porque indicó el doctor. Y porque esa indicación médica no le puede cambiar. En este caso, sí, compañeras. Porque es un caso, es un aspecto que nosotros somos del equipo y evaluamos a la madre. El médico no está a las 24 horas. Somos las enfermeras. Ya que evaluamos ese alimento natural que no le hace daño al bebé. Más bien, le hace mucho beneficio, en este caso, de la intervención de la enfermera. Entonces, te doy ese ejemplo. La competitividad con conocimiento, con experiencia y todas, liderazgo, liderazgo. Nosotros hemos, en el servicio, hemos aprendido a ser, o sea, de las más calladitas, de las más sumidas, hemos aprendido ahora a defendernos. A saber cómo nosotros vamos a hacernos respetar con ese liderazgo que nosotros hacemos con conocimiento, con la experiencia, con la experticia que nosotros tenemos. Entonces, yo a veces me quedo sorprendida. El otro día veía a una colega que en una oportunidad por el 2015, por ahí, cuando era todo el pleito, todo esto de las, con las patrices, que querían empoderarse, pues, de la atención del recién nacido. O sea, y era, pues, todo terrible. En las salas de parto eran unos conflictos en los cuales nosotros decíamos, no, no, tranquilas, ladies, ustedes, pónganse al lado de la paciente, reciban al bebé y ellas pierden, porque ellas son las malcriadas, que pierdan ellas, pero las enfermeras no perdemos, ¿no? Entonces, tranquila, pero habían colegas muy susceptibles a ello. Salían llorando, decían, señora Cecilia, no, yo no puedo estar, no te preocupes, yo entro. Entonces, esas colegas, hoy en día, yo la escuché un día cuando, así, muy señora, muy dama, contestaba a una opetriz porque justo le faltó el respeto, ¿no? Entonces, esas cositas, nosotros la hemos ido haciendo crecer en nuestras enfermeras, en nuestro contexto para la defensa de nuestras neonatalos. Bien, la normativa tiene esta parte, la finalidad. Cuando nosotros decimos, y le decía a ustedes, ¿por qué una enfermera en la sala de partos, no? Díganme ustedes, un país, ¿cómo reduce las tasas de mortalidad, de morbilidad materna, neonatal, en los casos de cáncer, en los casos ahora de pandemia? O sea, ¿cómo nosotros reducimos este amor inmortalidad? Justamente, pues, haciendo acciones con calidad. Aquí no miramos a nosotros en la sala de partos, no nos miran con producción con números, compañeros. Producción con cantidades, números no, calidad. O es que acaso, si se desherabra un bebé porque llegó la enfermera, tres minutos mientras que corrió del fondo, mientras que corrió de la sala, y llegó hasta la sala de partos, pasaron dos, tres minutos, ya perdieron sus neuronas, mis pobres bebés, compañeras. Ya los perdieron. Y así le hablé al director, al gerente, en el año 2014, cuando pusimos una enfermera por cada sala de partos. Ayer me han vuelto a tomar la lección de la brecha, porque todas esas semanas hemos trabajado la brecha con producción ahora. Y me dice, Cecilia, ¿y cómo vas a poder sustentar? Sustentar, si en la sala de partos, antes tenías 300, 350 partos mensuales, hoy ya tienes 180, 150 partos. Es menos que tienen que quitar a una enfermera de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si nacen en simultáneo, acaso eres bruja divina, para que tú sepas en cuándo va a llegar la emergencia con una madre en expulsivo, cuando va a llegar una mamá que dice que la controlaron bien, están con buena frecuencia cardíaca, y la suben y el bebé nació planchado, hipóxico, amnéico. Entonces, si la enfermera no está ahí, con todo el equipo puesto, ¿qué estamos favoreciendo? A la mortalidad neonatal. ¿Qué estamos favoreciendo? A que haya daño en este bebé irreversible. O es que nosotros tenemos ahora alguna medicina que cura y repongo pues todas las neuronas que se perdieron por la falta de oxigenación. No. Eso, se lo decía al director cuando yo entré. No, aquí no se trata de números. Aquí se trata de vidas. Aquí se trata de defender compañeras y ustedes quedan a sustentar, a justificar por qué un enfermero en sala de parto es la vida de un ser que viene al Perú. Un peruano y una peruana que nace en nuestro servicio, en nuestra sala de parto. Y ojalá en algún momento, así como el señor oyente en el año 2012 en su discurso presidencial dijo, vamos a dar la gratuidad del DNI a todos los recién nacidos mientras en mi periodo de mi gobierno y políticamente que hicieron las obstetrices corriendo su colegio de obstetriz, no perdieron tiempo, inmediatamente fueron a la RENIE y el presidente ha dicho de que a todos hay que registrarlos, ¿no? Y nosotros por la vía online le podemos pasar la huella plantar y le podemos pasar todos los datos porque nosotros recibimos al bebé. Miren, esos espacios los perdimos nosotros. No echemos la culpa a nadie, somos nosotras las que tenemos que hacer, como ya les digo, vida política. Eso se llama política. Entonces, ¿qué nos falta? Crecer en eso. Y no es necesario que ustedes pertenezcan a un partido político, les vuelvo a repetir, sino es la política de nuestra profesión. En integrarnos a una participación integral para el bien de este recién nacido, de este bebé. Y algún día, ojalá, que el presidente de la República en un mensaje del gobierno de un 28 de julio diga, El país, el Perú, hoy cuenta con una población infantil saludable gracias a que hay una enfermera permanente en la sala de partos porque ella vela para que se oxigene inmediatamente en los 30 primeros segundos, minutos, segundos de vida. Y al minuto ya está restablecido íntegramente. Por eso se llama salud de atención integral, compañeros. Y es integral porque nosotras se la brindamos. ¿Por qué no dice salud atención holística? Porque nosotros utilizamos mucho y la holística pues embarca todo el contexto y la religión, la parte psicomocional. No, en el bebé todavía no vemos eso. Por eso vemos la atención integral que viene, que parte del equipo de neonatología. Y nadie puede interferir en nuestro trabajo en una sala de partos porque nosotros somos equipo de neonatología especializado. Las otetrices no. Por eso es que cuando nace un bebé ni el pelo le deben tocar ya más. Lo dejan y somos nosotros las enfermeras y el médico neonatólogo los que toman ya el empoderamiento de la atención del cuidado de ese bebé para que pueda llegar al pecho de la mamá en ese contacto clínico. ¿No? Entonces, esto es muy importante, compañeras, que nosotros cada día vayamos a empoderarnos en nuestras salas de parto, en nuestra neonatología y haciendo cumplir pues lo que dice la norma de atención integral de salud neonatal. no tengo plata, no hay plata, no hay presupuesto, no hay costo. Ahora yo les voy a enseñar cómo nosotros le tenemos que decir al director, al gerente de que a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales en Minsa, que sí, ellos tienen que invertir en el cuidado de los niños y niñas que nacen en nuestro país, como dicen en otros países. Aquí no miramos que las enfermeras que van a hacer en la sala de partos, van a dormir durante todas las noches si no tienen este bebé. Compañeras, en mi hospital, un hospital rebajeati, hay noches que no hay partos, pero las enfermeras se ingenian, hacen todo una, así les digo, una conjura de un trabajo en equipo y se apoyan enormemente. Ellas no tienen que ver allá. Muy bien, la sala de partos no se puede movilizar porque en cualquier momento llega una emergencia, no sabemos en qué momento va a llegar, pero ellas toman sus estrategias, se apoyan unas a otras entre el alojamiento, cuidados resucionales, en los cuidados que hay y hacen un equipo de trabajo y la sala de partos permanece en una enfermera las 24 horas del día. Entonces, establecer estos principios dentro de lo que es la parte de las competencias de enfermería en la atención neonatal. Como ya les dije, parte principalmente de la disminución de la morbi inmortalidad neonatal. cuando nosotros iniciamos el COVID no teníamos norma, el COVID neonatal no teníamos norma, pero ¿qué nos valió esta norma hacia el proceso? ¿No? Entonces, por ello, nosotros antes de la pandemia ya hemos venido trabajando en la comisión porque en el 2020 ya 20, o sea, nosotros teníamos cinco años en el 2018 y ya son cinco años de esta normativa y se analizó de que hay mucho vacío por el cual también ha habido algunos conflictos. Por ejemplo, como ayer me decían, ¿quién da la hora del nacimiento? ¿No? ¿Quién da la hora del nacimiento? Está en la norma 105 de la autentriz que dice que levanta el bebé, muestra el sexo y dice la hora del nacimiento. ¿No? Así textualmente dice la norma 105 que es de la autentriz. Entonces, ¿por qué nos vamos a nosotros a pelear y vamos a discutir o entrar en conflicto por quién da la hora? Si ya la norma establece que es la autentriz la que da. Pero, bueno, en el transcurso, por eso, ahí es importante, compañeras, los registros, las estadísticas, las anotaciones de la enfermedad importantísimos, ¿no? Porque en base a eso, nosotros después vamos, se va evaluando y al quinto año se ha evaluado esta norma y se ha visto que hay mucho vacío y se nombra la comisión de poder hacer la modificación de esta norma de 106. La norma ya está hecha con su modificación, ¿no? Es un, es una alegría que para mí bastante, con bastante satisfacción porque hemos trabajado enfermeras del área de maternidad, del área de todo MinSA, de la Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas, o sea, todas hemos aportado a esta modificación de esta norma, a esta complementación, a la incrementación de muchos aspectos que teníamos que nosotros abordar porque es toda la atención integral de la TAM. Ya la tenemos, ya pasaron por todos los filtros, ya las revisiones se están concluyendo y esperamos que en estos próximos meses ya se dé la resolución de la modificación y el Ministerio de Salud se ha comprometido a que la comisión que hemos participado salga a cada lugar a poder implementar esta norma porque compañeras es la parte importante de nuestro país porque así hemos hemos dado a conocer a las autoridades que de aquí depende que los niños y las niñas nazcan bien porque vamos a hacer que estos bebés estos niños y las niñas tengan una población tengamos una población saludable que sean parte de la sociedad el orgullo del país que sean la felicidad de una familia porque son niños talentosos inteligentes niños que van a aportar a nuestro país al desarrollo niños y niñas que van a dar dentro de toda esta parte que nosotros dejamos porque las enfermeras cuidamos que no pierdan ninguna neurona para que sean inteligentes para que sean talentosos para que desarrollen sean buenos profesionales no tengan ningún aspecto de ninguna limitación ¿no? porque un bebé que no se oxigena ustedes ya saben cuáles son las consecuencias ¿no? y no sabemos a veces decimos ya se recuperó llega a los 5 años un niño indeciso un niño con problemas ¿no? porque las neuronas no se recuperan por compañeras y ahí nos tenemos que meter eso que no se recuperan las neuronas por eso es que yo le tengo que dar al 100% en este cuidado neonatal ¿no? entonces aquí la parte que nosotros como gestoras del cuidado neonatal tenemos que darle a conocer eso al gerente al director al gobernador a todas las autoridades que tienen el compromiso de poder tener el recurso humano donde le corresponde donde tiene que estar para que nuestros bebés nazcan bien y sean unos dignos peruanos unas dignas peruanas ¿correcto? entonces aquí tenemos la gestión del cuidado y los procesos de enfermería que al tener una norma inmediatamente nosotros decimos oh tenemos que implementar procesos tenemos que mejorar todo lo que es la atención del recién nacido ¿y qué pasó con nosotros? muy bien esto es lo que ya les decía la 105 que atienden pues las las obstetricas los médicos los médicos gíneos y los obstetras y que dice acá abajito dice que el antes el parto puede ser atendido por la enfermera profesional de esa salud cuando en situaciones no hay la ausencia de los profesionales antes mencionados dice puede atender a la enfermera pero eso sucederá en los lugares muy alejados ¿no? y esto está todavía vigente ¿ok? igual dice también que ellos colocan al recién nacido a término y sin complicaciones inmediatamente sobre el abdomen de la madre en la nueva normativa nosotros estamos haciendo que esto se modifique ¿no? porque la indicación es del neonatólogo o si no está el neonatólogo es de la enfermera en caso que si el niño ellas tienen que cortar rápidamente el cordón umbilical perdón pinzar el cordón umbilical porque es pinzar ellas pinzan nosotros clampamos ¿ok? ahora cuando pase a esta parte les voy a explicar detalladamente pero ellas solamente hacen pinzamiento no hacen clampado o sea ellas no pueden colocar clamp el clamp la colocamos nosotros o el médico neonatólogo ¿ok? el principio de la anticipación de la del nacimiento o sea del nacimiento neonatólogo el principio de la anticipación ¿qué significa el principio de la anticipación? lo dice la norma dice que la enfermera tiene que estar en la sala de parto para poder cumplir tres aspectos preparación del ambiente preparación de la historia clínica dice eso preparación del material y del equipo porque si un niño nace mal y viene corriendo desde el fondo de la sala de cuidados transicionales y no encuentra listo el bebé se deserebró ¿cierto? eso es lo que lo que nosotros tenemos que mencionar así le decimos al director al gerente cuando nosotros ganamos una enfermera por cada sala de partos ¿no? muy bien entonces este principio de anticipación neonatal nos conllevó y esta es la parte nuestra miren lo que dice la normativa ahora la parte nuestra dijimos ah bueno hay que sustentar ¿cuál le van a ser la participación la intervención los procesos entonces preparamos nosotros este equipo este equipo que significa fue idea de todos todas llegamos a este acuerdo y luego decimos vamos a implementar este equipo de enfermería administrativa ¿de qué se trata? de la historia clínica de las pulseras de las tarjetas de los cartes la tarjeta de cuna los afiches los trípticos este de educación de lactancia materna del camisaje metabólico de la simulización de la HIV antipatitis o sea todo esto es un kit que nosotros tenemos y ahí está la lista ¿no? la enfermera que entra inmediatamente va a cada su sala a su sala que le corresponde mira cuántos kits tienen tienen que haber 10 por cada sala porque es el promedio que hay diario ella usa uno inmediatamente después de que ha terminado ya te hacía su bebé ya entregó a su bebé ya está en la UCTI ella comienza inmediatamente a implementar lo que usó para que quede todo listito para el siguiente parto o una emergencia ¿ok? muy bien este kit se prepara así de esa manera ¿y qué más nos llevó? ¿acaso nos llevó solamente a tener ordenadito listito para que no pierda tiempo la enfermera y pueda escribir hacer la historia clínica rápidamente la parte administrativa ¿no? también ¿a qué nos conllevó compañera? resulta que nosotros toda neonatología pertenecía a maternidad nuestra producción a maternidad neonatología no pintaba para nada ¿no? entonces ¿y qué pasó? ¿por qué? no, es que todos los gastos de presupuesto se va con la mamá ¿por qué es madre y niño? no materno es materno autedricia es autedricia y comencé a ver la parte de que ¿por qué motivo a nosotros no nos colocaban en la parte de reconocido el servicio como neonatología como que nosotros hospitalizamos a un bebé como que nosotros hacemos un gasto ¿ok? entonces dijimos ¿cuál es el presupuesto que se establece para los servicios de neonatología? no, están conjuntamente con ah no miren acá tienen un kit administrativo acá tienen un kit de atención inmediata aquí tienen un kit de todo lo que es el procedimiento de lo que dice la norma de atención integral número 106 todo esto dice la norma por lo tanto nosotros somos un servicio muy aparte que se llama servicios de neonatología y a nosotros nos presupuestan y nos ponen producción y nosotros damos también el gasto porque esto es gasto que lo hacemos nosotros ¿por qué? porque la autoridad presupuesta de lo que nosotros decimos a ver Cecilia ¿cuántos nacimientos tienes promedio al año? 5 mil muy bien te vamos a presupuestar 5 mil para 5 mil en este año o sea teniendo mi histórico ¿ok? entonces a mí me presupuestan 5 mil kits de historias clínicas ahora ¿no? para ver el gasto este kit de la tarjetita la pulserita la hojita el card tiene un costo compañeras ¿no? y es presupuesto entonces ¿quién hace el gasto? el bebé que viene a través de mi intervención eso que se llama gestión y esa gestión es pública ¿por qué? porque emana toda la parte del presupuesto que dan al hospital ya sea por los gobiernos regionales o por la seguridad social o por los estamentos de las fuerzas armadas pero esto emana un costo ¿ok? entonces cuando nosotros hacemos algo cuando nosotros implementamos algo tenemos que saber ¿por qué? ¿para qué? ¿por qué lo hice? que no caiga en balde lo que nosotros hacemos sino que se justifique en lo que nosotros vamos a hacer en el beneficio que va a tener el bebé ¿ok? entonces así preparamos nosotros nuestro kit administrativo lo presentamos y decimos acá está este es es todo un manual que tenemos ahora ¿no? la otra parte es cuando siempre o sea ¿qué hacen? les informan esa sala de partos cuando no hay partos ¿no? ¿qué hacen? mira miren lo que hacen ya les dije los del kit ¿ok? ¿qué hace ella? participa la parte de la operacionalidad ella ahora ya aprendieron antes todo o sea miren cómo nosotros la gestión la vamos dando y ahora las chicas no se sienten mal ay no esa es tarea de la jefa no yo me siento muy bien acompañada y siempre gestionando buscando viendo que no falte nada en el servicio que no les falte hoy día tenemos una escasez terrible de papel toalla pero el servicio siempre ha tenido papel toalla ¿por qué? porque esa es la precisión de la gestión de nosotros ay te estás sobre estoqueando no señor no me estoy sobre estoqueando yo tengo un 30% por las emergencias o sea tengo y me sustento ¿cuál es la ley? la ley administrativa 27444 un administrador tiene que tener una base para poder tener una justificación de lo que es la reserva ¿no? entonces bajo ese aspecto es una ley que está dentro de la gestión administrativa muy bien aquí está oye te estás sobre estoqueando ¿para qué? corrupción no 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 es corrupción es la ley establece que yo tenga que tener una reserva ¿por qué? porque yo trabajo en un área de emergencia yo trabajo en un centro hospitalario yo no trabajo en una fábrica que tengo que sacar todo y no tengo que dejar nada no 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 esto no es fábrica esto es un centro asistencial donde vendamos cuidado de la salud por ese motivo tengo que tener no me puede faltar yo no puedo permitir de que en una sala de parto o cuando se está atendiendo un bebé el médico pide una jeringa de tres y no tengo la jeringa de tres y corro por allá y yo no le voy a decir un momentito un momentito este bebito no te mueras voy a buscar una jeringa de tres o voy a buscar un tubo endotraqueal o voy a buscar una zona de aspiración no ¿por qué? porque no compra el director porque no dio una buena precisión en toda la distribución de su presupuesto y nosotros vamos a pagar el pato no nosotros tenemos que tener esa precisión como enfermeras gestoras del cuidado de la vida y de la salud de todos los seres humanos no solamente en neumatología eso ya va a un ámbito para todos los servicios nos tenemos que preparar para eso las jefas somos gestoras las enfermeras asistenciales gestoras líderes todos ¿no? entonces las enfermeras por ejemplo en la mañana me dicen señora Cecilia el pulsosímetro no funcionó ya llamé ya llamé y se relaciona muy bien con la parte ahora operativa de los señores de biomedios y con los ingenieros y ya saben mejor ya los ingenieros vienen cuando me dicen jefa estamos viniendo a ver un pulsosímetro sale puerto que nos han llamado que no funciona bien las chicas son a uno en eso ¿no? operativizan bien su blender su neopaus las bombas la parte de las las cunas de transporte con su saturómetro es decir ellas preparan muy bien su sala de manera que en el momento que tienen una emergencia un niño crítico no pierden el tiempo no pierden ni un segundo porque todo lo tienen listito ¿no? y acá lo ven las chicas en COVID han preparado hemos pasado momentos difíciles los primeros meses que fueron los 15 días de marzo y mayo abril y mayo ya nosotros nos recuperamos porque ya pudimos nosotros decir ¿qué vamos a hacer? no hay nada pero nosotros dijimos hay una norma de 106 sobre eso continuamos nos protegemos bien hacemos las las medidas de bioseguridad nuestros flujos cómo van a ser y fueron solamente ese espacio en el cual interrumpimos la parte del contacto de la piel porque de verdad que no sabíamos cómo se iba a desencadenar este COVID ¿no? qué cosa iba a pasar con este COVID con los bebés y con las mamás y eso salió comenzamos a preparar todo esto precisando en base a las normas y luego ya en abrir salió una norma la 097 que también nos establece sobre la parte de la atención de la madre y del recién nacido ¿correcto? entonces miren ellas preparan todo esto esto está en una guía en una guía porque todo lo tenemos que hacer compañeras bien documentado tenemos que aprender a hacer nuestros manuales tenemos que aprender a hacer nuestras guías no es fácil a mí también me costó pero para eso estamos porque ya tenemos la experiencia compartirlas con ustedes y yo con mucho gusto las comparto porque yo quiero mucho a mi profesión yo me identifico bastante y quiero que todos los profesionales vayamos creciendo nos vamos a respetar dentro del ámbito donde nosotros vivimos la salud ¿no? esta es nuestra sala de partos la sala de partos antes tenía solamente una cervocuna primero tenía una cunita ploma que no la tengo acá y luego fuimos creciendo para esto nos ha costado lío y medio pero nosotros ahí perseverantes tranquilas mesuradamente con mucha astucia con mucha estrategia desgrasamos y cada vez que había un producto íbamos del director y decíamos doctor ¿qué quiere que su hospital aparezca en primera plana y diga bebé nació asfixiado y no lo pudieron recuperar en un hospital nivel 3-2 no no entonces necesitamos esto ah ya doctor mire el manual de la asociación norteamericana pediátrica establece esto necesitamos que se nos ponga un E-PAP necesitamos que se nos ponga un saturómetro necesitamos que ya ahora ya no utilizamos a este solamente oxígeno directo sino tenemos que usar la mezcla de oxígeno con aire comprimido muy bien los blenders hay que colocar blenders porque el bebé necesita en ese momento no dice oye espérate un momentito te voy a trasladar a la unidad de cuidados intensivos no señor ahora todos los bebés ese es el cambio compañera ese es el cambio los bebés se estabilizan en la sala de partos los bebés no salen moribundos a los cuidados transicionales o a las perdón a las UCI tienen que salir estables porque la enfermera que está en sala de parto es competente es una enfermera en neonatología especialista que todos los años nosotros cada dos tres años recertificamos para el RCP neonatal y esa es tarea de todas nosotras bien que la decana Josefa y creo que los consejos regionales a nivel nacional tienen la otra propuesta que es la propuesta del RCP neonatal ¿no? y todas compañeras certifiquemos en el RCP neonatal porque es salvar las vidas y dar al bebé en su momento el oxígeno la oxigenación que le corresponde ¿no? tampoco no es dar oxígeno pero sí ah ok eso también parte del trabajo que se hace en el RCP neonatal entonces esa es otra tarea en el cual también los consejos regionales y el colegio de enfermeros está emprendiendo hemos emprendido con la lactancia materna ahora el RCP viene seguidamente y que es uno de los puntos muy importantes que la enfermera tiene que tener conocimiento en la sala de partos muy bien la resolución esta resolución ministerial dice igualito no se ha cambiado nada solamente se han interpretado algunos aspectos para fortalecer la presencia de la enfermera en la sala de partos en una forma obligatoria y universal ¿no? entonces ya como que vamos a dejar el espacio de decir ay cuánto produce la enfermera hoy si no hay partos que pasa no entonces ese es acaso a los médicos le dicen cuántos partos va a tener el ginecostetra le miden a ellos no no compañeras por eso es que tenemos que hacernos respetar ¿no? en ese sentido bien los profesionales responsables de la atención inmediata neonatal deben realizar lo siguiente identificar factores de riesgo perinatal antes del nacimiento o sea ¿qué debo hacer? la historia clínica ver la mamá que yo que tuvo viene con el RPM viene o sea la historia perinatal o sea ver los riesgos perinatal preparar el recurso y equipo para la recepción de recién nacido esto dice la norma prevenir las pérdidas de calor ¿qué significa? que yo tengo que preparar la cervocuna con una regulación de 37 grados la cuna de temperatura o la cuna de transporte con una temperatura de 32 a 34 grados según el nivel donde yo me encuentre ¿no? si es en el norte el calor es un poquito más fuerte que en Lima o en la sierra ¿no? ahí tendrá que 74 grados arriba será 32 grados y el ambiente del de la sala de parto que tiene que estar entre 24 y 26 grados entonces eso es responsabilidad ¿por qué? porque nosotros las enfermeras aquí en nuestra frente llevamos un gran etiqueta que se llama termorregulación ¿no? de ahí esa es la parte fundamental la estructura la columna que nosotros tenemos que resguardar para que el bebé se recupere pronto ¿no? la termorregulación eso de así de cajón a las alumnas siempre le digo etiqueta termorregulación ¿no? eso es muy importante y está dentro de la parte normativa de esta 106 que es la atención integral ¿no? donde nosotros no lo podemos tratar y luego el 6.1 que es la competencia de prestación es la atención inmediata del neonato es lo que decimos aquí clarisísimo el equipo responsable de la atención inmediata está conformada por el médico neonatólogo médico cirujano médico pediatra médico cirujano y profesional de enfermería especialista en la atención neonatal con competencia para la atención del recién nacido esto mismo dice la nueva versión con su modificación y le hemos quitado en caso de ausencia de los profesionales antes mencionados recién nacidos este puede ser atendido por osteta lo hemos retirado ¿por qué? lo hemos retirado y yo se lo voy a decir ¿por qué? ¿por qué lo hemos retirado? no es por fastidiar porque mis compañeras con todo respeto hay muchos de nosotros tenemos familiares otetrices ostetra y también respetamos sus competencias de ellos como profesionales ¿no? yo no le voy a quitar el espacio que a ellas que les corresponde pero no les corresponde la neonatología o sea que las obstetrices no pueden atender en la neonatología porque ellas son obstetrices son área obstétrica no es área neonatal y por eso es que nosotros hemos sustentado y justificado y lo han aprobado de que ellas no pueden atender a recién nacido ¿no? así haya la ausencia de las enfermeras pero aquí queda el gran compromiso colegas el gran compromiso de que en todas las salas de partos a nivel nacional no podemos dejar que las obstetrices atiendan al recién nacido ni siquiera que le coloquen la pulsera todavía tenemos acá en Lima que hay lugares donde la obstetriz pone la pulsera al recién nacido y he dicho ¿qué cosa? ¿no? tenemos que abordar en ese sitio ya hemos dicho en el en el comité de alto nivel tenemos que ver estos lugares donde hay intrusismo para eso me han puesto en una comisión para ver lo vamos a hacer pero con como se dice con mesura con tranquilidad con profesionalismo con el respeto que se merecen sin ningún tipo de llegar a conflicto solamente hacerles entender de que esta es una parte de la neonatología donde tiene que haber personal calificado competente líder de poder establecer la salud de un recién nacido se nace crítico de establecer los mejores momentos importantes de que este bebé se va a adaptar al medio ambiente a la vida extrauterina y que vamos a nosotros a permitirle ese bienestar en el momento que nace el bebé entonces esto con sustento por eso siempre es muy importante compañeras la parte del convencimiento la parte de poder nosotros estructurar aspectos de sustentación fundamentación y por eso me estoy tomando el tiempo de decirles por qué cada cosa porque así de esa manera vamos a entendernos y comprendernos que esta es una parte muy importante en la intervención de la enfermera esta es otra de las partes cuando me dicen ¿por qué la enfermera tiene que estar ahí en la sala de parto? ¿por qué? porque es el responsable de la atención neonatal que debe encontrarse presentemente dice en el nacimiento no tiene que encontrarse cuando ya nació y cuando ya le avisaron ahí al fondo está naciendo mevito ya yo llegué y ya nació no la norma dice que tienes que estar presente en el nacimiento tienes no te tienen que llamar tienes que estar presente así dice la norma que dijimos acción de cumplimiento líneas de acción ¿no? estrategia entonces si me dicen que yo tengo que estar presente en el nacimiento ¿para qué? para realizar la valoración de riesgos para que ese bebito que va a nacer mal o si nació mal no se deserebre no sea una carga posteriormente para la sociedad sino que nazca con las mejores condiciones inmediatas del nacimiento y que nosotras tomemos la mejor decisión en poner estas intervenciones indicadas ¿para qué? para reducir la tasa de morbilidad y mortalidad háganle leer esto a sus autoridades para que los convenzan y le digan que no es convencerlos sino de que ellos tienen que aceptar que tienen que invertir en el recurso humano y el recurso material para poder brindar una atención de calidad recién nacido y no se trata de un capricho de decir pongan una enfermera o pongan la enfermera y que atienda toda la neumatología no compañeras se trata de salvar vidas de darle al país niños sanos saludables y que no sean una carga para la sociedad de eso se trata y de eso se tiene que empoderar la enfermera de eso se tiene que dar a decir nosotras las enfermeras los enfermeros del Perú hemos favorecido a la reducción de la mortalidad y de la morbilidad neonatal ¿por qué? porque ya no tenemos niños con reingresos niños que se van saludables a su casa niños que se van con un proceso bastante indicado dentro de lo que va a ser para la vida en el domicilio ¿por qué? porque la enfermera entrenó porque la enfermera educó porque la enfermera participó porque la enfermera estuvo presente en el nacimiento y sabe que este bebé queda a necesitar en casa con la mamá entonces esto es justamente como dice acá reducir riesgos complicaciones severas complicaciones con daños irreversibles invalidantes que después no se puede hacer nada por el bebé porque quedan dañados para toda su vida y eso es lo que nosotros tenemos que concebir compañeras a sacar adelante que en nuestra sala de parto tiene que haber la presencia de la enfermera ¿ok? muy bien aquí vamos entonces la atención inmediata ¿qué cosa va a brindar? condiciones apropiadas que permiten cambio fisiológico de la transición de la vida intrauterina al periodo inmediato de nacimiento para prevenir posibles daños e identificar y resolver oportunamente situaciones de emergencia que ponen en riesgo la vida y o pueden generar complicaciones esto dice la norma ¿no? este es otro de los aspectos que tiene que decirle y aquí está mi producción aquí está la razón por el cual yo tengo que estar en la sala de parto en las unidades por pelo inmediato que ya no son unidades por pelo inmediato son UTIs por pelo inmediato es para la autetriz y las unidades de cuidados transicionales inmediatos es para la enfermera porque la enfermera ve el cuidado inmediato transicional del bebé entonces se llama nosotros lo hemos puesto así y nació de nosotros y miren ese es el empoderamiento que nosotros necesitamos y de ir y proponer ok pongo mi cartel ¿cómo ellas ponen agarran y ponen su cartel y se hacen prevalecer? no es que yo me contagie de ellas sino que enseñaron que de esa manera han ganado muchos espacios ¿no? han ganado mientras que nosotros escondidita quejándonos mira la autetriz mira cómo se mete mira quejándonos y no hacen nada los sindicatos no hacen nada los colegios no hacen nada de las sociedades no hacen nada ¿y yo qué hago? yo sí me preguntaba yo retornaba del sindicato y decía ¿y yo? ¿qué voy a hacer por aquí por los bebés? ¿qué voy a hacer por mi compañera? ¿qué voy a hacer por la atención inmediata? ¿qué voy a hacer por la neonatología? ¿no? entonces vimos la parte de yo entré en en la jefatura y justamente en el año en que daban la normativa que se venía ya toda esta revolución en el año 2013 en abril del año 2013 asuman la jefatura y en diciembre se da esta norma y verdaderamente pues fue todo un reto para nosotros implementar esta norma y no ha sido fácil no ha sido fácil pero ha sido ahí constantemente con los sustentos con los fundamentos no nos pueden ganar compañeras nosotros tenemos siempre que ganar pero ganar por nuestra profesión y ganar por este niño por este niño que nace en nuestras salas de parto por estos niños que nacen en nuestro país y que nosotros tenemos la gran responsabilidad de poder nosotros permitirle un nacimiento saludable un nacimiento que esté en la precisión de poderle salvar la vida en la precisión la eficacia la eficiencia ¿no? de poderle dar a este bebé realmente esta valoración que nosotros en el inmediato lo tenemos que hacer para poder prevenir de cualquier daño que pueda causarle al bebé ¿no? entonces el procedimiento y como decía la termorregulación es importantísimo para que nosotros en el momento que nace el bebé tengamos y eso es todo esto cuando yo les hablo hemos tomado nosotros a veces horas de horas a la autoridad de decirle ¿no? y lo hacemos por esto y es por esto y se sustenta por esto y por esto porque siempre las enfermeras sabemos por qué lo hacemos nunca vamos con algo sin saber por qué no sabemos por qué lo hacemos y tenemos que aprender a poder intervenir en las mesas de trabajo compañeras tenemos que hacer política vuelvo a repetir en las mesas de trabajo tiene que haber la participación de las enfermeras tienen que estar en cualquier parte en cualquier lugar tienen que ser convocadas y si no las convocan invítense y convenzan al director de que ustedes son parte importante de su equipo ¿no? haciendo todas estas precisiones cuando ustedes tienen que invertir implementar una norma ¿ok? esta es la misión que nosotros hemos dado se las dejo aquí comparto con usted para cada cambio para que para cada momento para cada contexto que se nos presente compañeras tenemos que estar nosotros inmediatamente a la vanguardia compartiendo aspectos como lo que es nuestra responsabilidad la misión ¿no? ¿qué misión tenemos? ¿no? en este momento hicimos esta misión del producto del hijo de madre COVID nuestro recién nacido que venía de la mamá que padecía COVID ¿no? entonces esto es un tipo para ustedes más o menos para darles a conocer qué cosas nosotros podemos ir también innovando en nuestros servicios ¿no? se vino la pandemia tuvimos que innovar muchas cosas tuvimos que hacer muchas precisiones en muchos aspectos ¿no? entonces igual la misión no se olviden siempre nuestra visión siempre compañeras va a ser líderes en la atención ahí tenemos que fijar nuestro camino nuestra mirada hacia el recién nacido hacia nuestra población hacia nuestro país la mirada de ser líderes que visibilicemos nosotros nuestro trabajo que visibilicemos nosotros nuestras competencias nuestro quehacer diario y que nosotros somos que trabajamos dentro de este ámbito hospitalario las 24 horas del día y que no abandonamos en tiempos de pandemia hemos pasado muchos riesgos hemos abandonado nuestra familia con el riesgo de que podamos contagiar cuando yo me entero de una colega un grupo un equipo de compañeros y siempre se venían a veces tomábamos los carros y en esos tiempos de la pandemia no había ni movilidad y teníamos que ver cómo nos podíamos trasladar a nuestras casas y a veces unas nos jalan en su carro y cuando veo y compañeras ¿y ustedes por qué no se van con nosotros? porque hemos alquilado un cuarto por acá cerca para estar porque tenemos miedo ir a nuestras casas a contagiar a nuestros padres ¿no? entonces miren todo lo que hemos pasado y yo creo que eso tenemos que hacer que las autoridades lo valoren hasta ahorita este no nosotras mismas no nosotras porque nosotros nos hemos dado aplausos nosotras nos hemos felicitado nos hemos condecorado nosotras mismas no el gobierno el gobierno no reconoce esto ¿por qué? porque no visibilizamos somos muy egoístas entre nosotras mismas porque no nos dejamos ver unas a otras y ser líderes líderes que podamos nosotros establar muchos caminos muchos puestos de trabajo donde la enfermera puede abordar temas de contexto público del país donde se puedan dar aspectos de todo de lo que son las políticas públicas y lo digo con mucho orgullo cuando he estado en MIRIS gracias a a la ministra Liliana La Rosa que nos convocó a muchas enfermeras a trabajar en Pension 65 en Somos en este la parte de Caliguarma y yo estuve en CUNAMAS muchas enfermeras con experiencia en niños ¿no? y que tenemos el orgullo de saber hoy día que nuestros niños de las cunas donde están tienen un manual por decirle de desinfección y limpieza cuando nosotros llegamos las cunas los pisos se limpiaban solamente con ace y yo decía pero si los bebés gatean juegan todo en eso y solamente con ace ¿no? entonces nosotros una institución un programa inmenso a nivel nacional de un ministerio y tenían no tenían procesos no tenían manuales eso lo conocemos nosotros porque nosotros cuidamos la vida y la salud de las personas entonces sabemos un ingeniero un psicólogo un abogado uno lo sabe pero sí tuvimos el gran liderazgo de poder conducir mesas de trabajo como yo que era coordinadora general del programa nacional con abogados ingenieros sanitarios ingenieros civiles ingenieros arquitectos con todo para poder hacer como les digo el manual y eso es un orgullo para nosotros que esté plasmado los nombres de las enfermeras que trabajaron en cuna que trabajaron en pensión 65 que trabajaron en palicoarma gracias a una intervención política de una enfermera eso y muchas cosas más que se han logrado pero a veces realmente el egoísmo entre nosotros es más grande que a veces el cuidado de poder crecer entre todos entre todos nosotros a veces opaca mucho esa parte del egoísmo la envidia entre nosotros que yo creo que tenemos que hacer un nuevo nacimiento de la enfermería con esta parte de abordar que nosotros tenemos que enseñar a aprender a compartir nuestros conocimientos para ir creciendo a compartir nuestras experiencias para ir alineándonos a un desarrollo en nuestra profesión pero que sea un desarrollo saludable sano dentro de un contexto de favorecer a todos los enfermeros la discriminación la sexualidad no debe existir tenemos que conducirnos todos porque todos somos inteligentes llegamos a ser enfermeros porque somos inteligentes llegamos a ser enfermeras porque sabemos conducir el cuidado de la vida y la salud de un país compañeras y eso lo tenemos que ir haciendo crecer no hacia abajo sino hacia arriba en línea directa hacia arriba de crecimiento a nivel nacional entre todos los lugares donde nos encontramos los enfermeros entonces esta parte de la norma dice que hay que prevenir como ya le decía y reducir los riesgos del nacimiento brindarán una atención de calidad humanizada binomio madrid una atención esta es la la parte de la atención del COVID-19 una atención ahora en sala de partos les decía al día de ayer cuando veíamos la de la brecha dice Cecilia no hay más que 185 150 partos mensuales y acá la norma dice que por cada parto una hora de parto para enfermera o sea que en 6 horas programadas para una enfermera tiene que haber 6 partos oye jalao los pelos eso no es así esa es tu norma antigüísima esa norma no va con la neonatología no pero esta es la norma que se lleva para todo el requerimiento de personal si pues pero cuando yo voy a sustentar no voy a sustentar con esa norma porque eso por encima de eso hay otra que se trata de la atención integral y dentro de la atención integral establece en los componentes prestacionales que dice compañeras cuando ya les he enseñado ahora que dice dice que por cada sala de parto tiene que estar la presencia del equipo y del equipo dice que tiene que estar médico y enfermera ok entonces que tienes que ponerme en tu en tu requerimiento para poder sacar la fórmula que por cada sala de parto es una enfermera ese es el requerimiento por cada sala de parto una enfermera no es por atención no es no no por cada sala de parto una enfermera por cada sala de cuidados transicionales una enfermera porque la sala de cuidados transicionales debe tener máximo cinco cunas no más entonces por cada sala de parto por cada sala de operaciones de emergencia maternidad una enfermera sí entonces esto está normativamente cuando yo lo he sustentado compañera lo he sustentado así y por eso es que me dieron la parte del requerimiento de personal una enfermera por cada sala de partos no ahora mi hospital tiene tres salas de partos estructuralmente y orgánicamente y capaz que va a suceder con alguna de ustedes tenemos nosotros orgánicamente o sea dentro de la estructura dos salas de partos pero clandestinamente hay una sala de parto más ok y ahora le han puesto la sala de partos COVID deja del COVID pero antes del COVID esa sala de parto era clandestina y yo la diría más clandestina ¿por qué? porque eso es pues la parte de las coimas las corrupciones de los médicos ginecostétricos ¿no? que tienen ahí su sala de partos para llevar sus casos sus pacientes ¿no? y conlleva a que haya pues una este atención por parte de la enfermera que está programada en la otra sala de partos cuando esto ha sucedido en mi hospital por eso es que ahora ya no suben los partos ahí es les dije muy bien como ahora todo está estructurado por eso compañeras no se peleen no se discutan solamente llegan las cosas precisas muy bien ustedes tienen esta sala de partos muy bien ahora cada sala de partos doctor jefe está presupuestado yo tengo presupuestado los números de kit administrativo que son 10 por sala tengo presupuestado mis pulseras mis kit de atención inmediata mis kit de almoprofilaxi mis kit antinemorrakia mis kit todo está presupuestado o sea por esta sala por acá me gasto por decirle pues 700 soles por esta otra sala 700 soles todo está presupuestado doctor y por la sala de que usted me está poniendo ¿cómo vamos a atender a él? ¿dónde está? yo no le puedo pasar mi equipamiento mi recurso material mi pulsera todo o sea tendría que voy a tener que registrar local yo soy yo soy la gestora de la parte de todo lo que se invierte porque a nosotros nos hacen hacer el requerimiento de material mensual y yo saco por dos salas saco por ¿cómo voy a sacar por otra sala más? ah si tienes razón Cecilia o doctor o ¿cómo lo hago? este lo notifico al doctor al gerente para que lo presupuestre no, 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 no no, no déjalo nomás lo vamos a utilizar como una sala de evaluación ginecológica miren miren sí, sin pelearnos sin pelearnos cuando hay sustento compañeras cuando está todo bien estructurado y ustedes lo han trabajado no se lo han hecho otras personas sino ustedes mismos la han luchado van a salir bien les aseguro que su gestión va a ser un éxito que van a ustedes a lograr lo que ustedes proponen van a lograr que su plan de trabajo se efectivice pero siempre dando el sustento que corresponde ok muy bien esto es la parte de la atención evaluación médica la valoración de enfermería reanimación del recién nacido y la estabilización de signos vitales y alarma en la sala de parto si no no se mueve el bebé ahí lo tienen que estabilizar cuando el bebé ya está estabilizado en función respiratoria cardíaca y el bebé se puede trasladar se traslada recién a la UCI ya ventilando si es que está con el tubo endotraqueal o si está con un cipac entonces de aquí sale el bebé estabilizado hacia la unidad de cuidados intensivos o intermedios de acuerdo a como indique el bebé ok bueno los cuidados especializados de enfermería y de natal son reclutando los derechos humanos el enfoque integral brindar cuidados de enfermería especializado y esto es muy importante colegas porque nuestra intervención se tiene en la parte de la por favor hay un audio a ver si hay un audio que me está interfiriendo un audio que me está interfiriendo por favor compañeras tres retos importantes y los retos importantes cuáles son así de ahora fue esto mierda colegas por favor ese audio ya se silencio doctora continúe por favor disculpe gracias retos importantes de la enfermera neonatal cuáles son los retos importantes el clampado tardí y me dirán el clampado lo hace en la obtetriz colegas ese es el pinzamiento el pinzamiento lo hace la obtetriz pero ustedes o el médico neonatólogo les va a decir el clampado oportuno es a los 60 segundos o sea al minuto a los 2 minutos 3 minutos ya es el clampado tardío ok entonces ustedes pueden indicar 1 minuto 2 minutos o 3 minutos tienen que ella recibir la indicación del pinzamiento del cordón ese es una parte importante de nosotros el médico neonatólogo y la enfermera lo tiene que abordar el contacto piel a piel lo hace la enfermera conjuntamente con el médico cuánto es su duración en esta norma sale 60 minutos y tenemos que establecer estrategia le digo y me uno a esta parte de contacto piel a piel porque nosotros todavía no podemos hacerlo en 60 minutos estamos llegando 30 40 minutos no llegamos a los 60 minutos lo ideal lo que dice la norma lo que establece la academia americana pediátrica dice 60 minutos ok es la garantía el afianzamiento que se da al bebé en esa estimulación temprana que es muy importante en este contacto piel a piel dentro de los 60 minutos y la lactancia metarna precoz en el cuerperio inmediato ¿por qué le pongo tres retos compañeras? porque en el año 2013 recuerden habían tres obstetras congresistas donde ellos pretendieron colocar una ley de atención inmediata al ciudadano estos tres puntos que tenían que hacer en el minuto de oro las obstetrices ok entonces esto no salió no se dio porque tuvimos una intervención inmediata y le dio con todo conocimiento esto fue una gran lucha que nosotros tuvimos porque tuvimos que intervenir impedir y ahí va mi aporte nos valieron los registros los registros que hacemos en los nacimientos en los nacimientos hacemos el nacimiento la fecha la hora y teníamos una columna donde habíamos puesto clampado tardío contacto piel a piel y el inicio de la lactancia y al costadito firmaba la enfermera con su sello ese documentito nos valió para decirle que era la enfermera lo que que hacía estos tres procedimientos entonces por eso nuestros registros son valiosos para todo lo que es en el aspecto de poder nosotros hacer una este fundamento una una evaluación ¿no? entonces por eso le pongo acá que son los retos importantes de la enfermera la lactancia materna en sala de partos miren este bebé en su contacto piel a piel miren ya está lactando esto es un logro esto tiene que llegar la enfermera a lograrlo en 60 minutos la preparación de los equipos miren acá ustedes ven todo esto prepara a la enfermera en la sala de partos y tiene que ser a nivel de todo porque la norma lo establece así ¿no? para todos los bebés para poder nosotros salvar bien y han visto acá a la derecha miren kit de enfermería hostalmoprofilaxia esto no lo dice ningún libro no lo dice ninguna literatura no lo dice ninguna norma ¿quién lo dice? ¿quién lo implementa la enfermera? ¿no? estrategia la prevención de la hemorragia tenemos kit de atención inmediata kit de ropa para la atención inmediata todo de enfermería kit de enfermería ¿no? así están rotulados así lo tenemos ya este en nuestro manual ya están validados el kit de atención inmediata ¿qué tiene? un campo cuatro pañales que se hacen como dice la norma tienen que estar temperados luego tenemos el kit de cambio de ropa o sea chaqueta camisa pañal ¿no? también temperaditos envueltos en un pañal se llama este es otro kit luego tenemos ya lo han visto el kit de hostalmoprofilaxi pues que para poder nosotros este administrar el ungüento o el antibiótico en los ojitos a los niños de parto de vaginal el kit de curación de cordón umbilical el kit de la prevención de la hemorragia que es la fitomenadiona tiene una jeringa y todos esos kits tienen su valor compañera presupuesto gasto cada kit por ejemplo en una en el kit de hostalmoprofilaxi mi riñonera mi ungüento mi torunda de algodón mi cura de ojos todo eso es un costo en el otro kit para evitar la hemorragia prevención de la hemorragia en este kit mi riñonera mi jeringa mi aguja ¿no? la fitomenadiona mi torunda de algodón y mi alcohol ese es otro kit presupuesto compañera ese es otro gasto que se hace en la atención de recién nacido ¿vieron? eso son políticas de enfermería ¿ok? que nosotros tenemos que abordar la gestión la enfermera jefa en conjunto con su equipo va haciendo toda esta parte de organización y la estructuración de lo que es el cuidado del ser el cuidado de la vida y la salud el cuidado neonatal ¿no? esto es la gestión que nosotros hacemos curación del poder umbilical como ven acá aquí está miren este kit les doy un ejemplo este kit de enfermería ostalmoprofilaxi la tetraciclina la torunda de algodón acá está ¿no? todo este es un kit y miren el plato donde está colocado dice kit de enfermería ostalmoprofilaxi esa es la visibilización ese es el marketing eso es lo que tienen que hacer ustedes compañeras visibilizarse como entereras como servicio de enfermería ¿ok? eso tenemos que hacer acá está kit de enfermería prevención de hemorragia ¿no? igual así lo vamos registrando este es nuestro registro auténtico no está como les digo en ninguna literatura habrán las literaturas que nos dicen que hay que ambientar pero el contexto de la estructuración de los kits ¿no? esto es nuestro la estracicloprofilaxi aquí estamos con todo lo que es la parte de nuestro miren nuestro plato que está al costado de la sala de partos todo listito todo listito para poder nosotros atender al recién nacido la huella prematoscópica que nosotros seguimos nosotros le tomamos para la historia neonatal las autetrices sacan para su renier que también ya lo vamos a abordar y en esta nueva norma que ojalá me toque el norte para poder implementarlas conjuntamente con ustedes en la implementación de esta nueva modificación de la norma dice que la prematoscopía es del equipo de neonatología porque es el único que identifica al recién nacido porque la autetriz solamente lo recibe y quien identifica al recién nacido es neonatología porque es un neonato no es obstétrico es neonato y por ser neonato lo tiene que registrar el equipo de neonatología ok entonces vienen esos cambios sustentados en la constitución política del Perú en el artículo 2 cuando dice que todo niño todo ser peruano que nace tiene derecho a una identificación correcta ¿no? tiene derecho a un nombre y un apellido que se tiene que dar porque nosotros somos las únicas que identificamos al recién nacido entonces bajo ese contexto y también en la declaración de los derechos del niño en el punto 5 también establece que tenemos que identificar correctamente al recién nacido ¿quién es ese derecho? la enfermera de neonatología ¿no? entonces todo siempre compañera dándole el sustento y el marco legal así ganamos ¿correcto? no necesariamente estudiamos derecho compañera solamente es leer y hacernos conocer de que nosotros trabajamos bajo un contexto legal normativo ¿no? la somatometría que también está nuestra compañera realizando la observación que es muy importante colegas la observación es un desarrollo que hace la enfermera en la neonatología porque justamente ve todos los reflejos y ve con ello la parte de la estimulación temprana en las primeras horas de vida de este recién nacido ¿no? durante y hasta que dura hasta los 28 días la lactancia materna en la unidad de cuidados transicionales inmediatos me decía que la UTI la mamá ya está en puerperio y el bebé lo colocamos donde la enfermera ahí hay una enfermera también que permanece una enfermera acá en la UTI y ¿cómo hemos ganado esa enfermera ahí en la UTI? ¿cómo la hemos ganado? también sustentando la observación de signos de alarma la parte de la administración es la enfermera que vacuna al bebé le pone la HIV porque el HIV es dentro de las seis primeras horas de vida que tenemos que colocarlo ¿no? entonces se sustenta y se justificó la intervención de la enfermera oye pero solamente a veces hay un solo bebé pero hay un bebé hay un ser en que atender en este lugar ¿no? y que va a ser justamente la parte importante de nuestro país así de esa manera bueno este es el cuidado de recién nacido siempre monitoreo de signos vitales termorregulación en el niño COVID la prueba del hisopado que se hace dentro de las doce primeras horas de vida ¿no? el inicio de la nutrición con leche extraída de madre con fórmula o con indicación médica si es que es un bebé que no lacta pero ahora estamos extrayendo a las madres el calostro y estamos también haciendo la calostroterapia pero ese es un tema también que después quizás pueda compartir con ustedes muy interesante estamos iniciando esta parte de este programa y donde la nutricionista hoy día quiere intervenir pero hay tres cosas compañeras por eso nosotros hacemos siempre con sustento no puede intervenir la nutricionista porque la extracción del calostro es fresco y de consumo inmediato por el bebé así que no va a pasar por las manos la nutricionista solo por la por la por la enfermera de neumatología ya hicimos los sustentos así que no hay intervención solamente que bueno ellas se las han dado demandadas también en una resolución donde ya se han puesto que son lo máximo en todo lo que son las salvadoras de la lactancia materna en el país ¿no? entonces miren cómo han avanzado también pero eso también tenemos que asumir una responsabilidad el balance la oxigenoterapia el balance la observación de signos de alarma en este recién nacido en la sala de partos y muy bien me despido aquí con una fotito de todo el equipo como trabajan en la sala de parto como estamos en la sala de cuidados nacionales y algo muy importante que siempre nosotros estamos en la parte de neumatología darle al Perú darle al país niños sanos darle a las a la familia la felicidad de que nosotros entregamos niños saludables que no se les ha muerto ninguna neurona sino que en esos 30 primeros segundos de vida la enfermera actú oxigenó hizo llorar y el bebé ventiló bien y oxigenó sus neuronas muy bien y no perdimos ninguna neurona así es que esto es lo que yo quería compartir con ustedes si hay alguna pregunta gustosa de poderles contestar y vamos adelante compañeras bueno excelente su exposición doctora cecilia el consejo regional 2 le agradece por el tiempo y por los conocimientos impartidos muy muy nutrido y esto pedimos a la sala si tienen alguna pregunta que la puedan hacer en ese momento gracias colegas les agradezco a ustedes muchas gracias por haberme escuchado gracias me pide preguntas bueno creo que ha sido muy muy amplia muy nutrida muy completa la exposición que usted ha dado la experiencia que se tiene ahí en la en en su servicio y resaltar el empoderamiento que debe tener la enfermera con el conocimiento de la norma técnica y ustedes muy bien lo han esto ejecutado en los en la parte de de las guías de procedimientos que tienen para cada caso entonces es es lo que tenemos que rescatar y lo que tenemos que nosotros poner en práctica en cada uno de nuestros servicios para visibilizar nuestra nuestros cuidados le agradecemos enormemente por su tiempo y esperamos en una próxima oportunidad tal vez tenerla de nuevo gracias gracias a ustedes y con mucho gusto mi saludo para la decana agradecerle por esta invitación que ha tenido hacia mi persona y siempre para poder aportar y acompañar a todo el equipo en todo lo que es la parte del aprendizaje y la enseñanza para ir creciendo y desarrollándonos como profesionales enfermeros con mucho gusto saludos para todos ustedes un abrazo fraterno gracias colegas por el saludo eso me estimula a seguir avanzando conjuntamente con ustedes y ser así siempre dentro de la excelencia pero en equipo con ustedes a la mano y poder nosotros ir avanzando gracias muchas gracias ¿cuál es el ratio de atención en una sala? perdón hay una pregunta doctora Cecilia muy buenas noches me saluda la licenciada Araceli Camacho agradecerle una bonita ponencia de verdad y muy interesante bueno quisiera más bien pedirle su recomendación o alguna alguna algún tipo de consejo que nos pudiera brindar somos dos colegas que estamos ahorita presentes en línea en el área donde bueno el hospital perdón donde estoy trabajando es un hospital nuevo y es un hospital que recientemente se ha abierto el área de neonatología ya va a ser ha llegado a cumplir un año entre todos sus conflictos que hemos tenido por ahí para estabilizar el área como neonatología y pues ahora nos encontramos en que estamos queriendo empezar a rehacer nuestros protocolos a rehacer nuestras propias guías pero no sabemos por dónde empezar qué debemos tener en cuenta no sé cuál es la recomendación que usted nos daría la escuchamos sí tenemos tenemos este en un inicio de poder nosotros establecer para una parte de como tú dices de implementación primeramente como ya tenemos la norma es estructurar el plan con mucho gusto te puedo ayudar toma mi dato con con este mi correo capaz con mi con mi whatsapp y este podemos ir estructurando de acuerdo a tu nivel porque también en la norma en la primera parte de la norma establece qué niveles de atención y de acuerdo a esos niveles de atención también nosotros vamos a poder establecer la estructuración del plan de trabajo para la implementación de los servicios de neonatología recuerden que en todo como dice la norma que en todo hospital donde hay una sala de parto tiene que haber un servicio de neonatología ok no es que lo vas a poner con la mamá no 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 así por más chiquito porque sea uno dos o un hospital este uno 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 dos y hay una sala de parto atienden el parto tiene que haber un espacio de neonatología si entonces con mucho gusto este no sé quién me hizo la pregunta me podría dar su número por favor para ver si nos contactamos claro que sí 95 94 95 94 68 154 68 154 ese es mi teléfono muchas gracias doctora estoy seguro que nos tendremos en contacto con usted espero que nos puedan me pregunta cuál es el ratio de atención a ver cuál es el ratio de atención de una sala de atención neonatal si esa es la pregunta ok a ver el ratio de acuerdo a lo que nosotros tenemos por cada atención por cada parto tenemos un ratio de 2.2 porque la enfermera está permanente y cumple todos los procesos si tú estás en otro lugar el ratio ya difiere pero el ratio de la permanencia de una enfermera en sala de parto nosotros lo manejamos con 2.2 o sea procesa desde el inicio desde antes del nacimiento durante el nacimiento y después del nacimiento si no sé si abordé tu pregunta compañera a ver no hay otra pregunta creo Blanca Liliana doctora doctora Cecilia creo Blanca Liliana fue la colega que preguntó del ratio de la atención de sala atención neonatal creo que sí Blanca sí gracias dice Blanca así es perfecto bien doctora mire bueno yo soy Magali Collave también parte del consejo directivo somos parte del comité científico de todo lo que somos encargados de las capacitaciones ahorita tenemos múltiples actividades y todas compartimos la tarea porque tenemos que llevar adelante nuestra programación doctora yo muy agradecida de parte de la decana Patricia Bolaños en nombre del comité científico que encargado de las conferencias de expertos miércoles a miércoles traemos a todos nuestros miembros de la orden le damos mucho agradecimiento realmente usted es una experta en el área materno infantil es una educadora conocedora líder ¿no? en este campo que empodere como usted dice ¿no? es una lucha diaria ya tenemos una lucha constante con las obstetrices que quién sabe ellas quieren abonar esta área que es netamente enfermería y estamos también en esta lucha porque somos las líderes en lo que es el cuidado de la mamá lactante ¿no? y la importancia de la lactancia materna y usted nos da esa motivación de empoderarnos de continuar capacitándonos de seguir ¿no? de unir ese conocimiento a la práctica diaria para que estos espacios no se pierdan doctora felicitaciones le agradecemos infinitamente su tiempo sus conocimientos transmitidos y seguro que vamos a contar con usted en otra oportunidad porque realmente usted pues es muy experta en el área ¿no? muchas gracias doctora que tenga una linda tarde y bueno gracias también a todos los participantes de la sala ya saben que tienen que marcar su linda asistencia llevamos nuestros registros miércoles a miércoles y siempre les estaremos esperando gracias doctora bendiciones hasta luego que tengas la noche muchas gracias bendiciones para todas ustedes un abrazo un abrazo gracias bien colegas se envió el link de la asistencia que está ya en el chat de acá también del Zoom también para que puedan registrar ya saben ya saben que cada se va a llevar está llevando ya nosotros el registro de las 18 sesiones a partir del mes de julio que terminado 18 sesiones consecutivas vamos a emitir un certificado totalmente gratuito a los que han permanecido todos los miércoles en nuestras capacitaciones de miércoles de expertos bien yo creo que estamos coberturando las expectativas las que tienen y siempre vamos a tener este programa más novedosos ponentes que manejan la temática que es netamente de enfermería lo cual nos hace nosotros que nos empoderemos bien muchas gracias por la asistencia nos estamos viendo el siguiente miércoles abrazos para todos que tengan una linda noche y una linda semana hasta luego gracias hasta luego gracias 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 un saludo Gracias.